¿Qué es el partido de Almería? Sabemos que ellos también se juegan mucho, pero nosotros queremos volver a dar un paso importante hacia el objetivo y a ver si podemos conseguir, aunque sea, sumar algo. Creo que hemos cambiado un poco ya la vuelta a nuestra forma de jugar, hemos sabido conseguir cambiar esa dinámica y fuera de casa lo tenemos claro. Nosotros sabemos que si hacemos un equipo que a la contra podemos hacer mucho daño y ahora a la Almería también ellos tienen que dar de su juego también, porque ellos también necesitan ganar partidos y nosotros también vamos con esa tranquilidad de haber conseguido los últimos 12 puntos 10 y a ver qué tasa se da. Ahora cada partido yo creo que es una final, porque tanto los de arriba como los de abajo como los del medio, esto es la segunda, que todo el mundo nos jugamos algo, nadie no se juega nada. Los de abajo están jugando la vida, encima grandes clubes como puede ser Mallorca, como puede ser Almería, como puede ser el Rayo Vallecano, que son equipos grandes, y los de arriba que están jugando también por cumplir sus objetivos que entra en playoff o ascenso directo. Entonces nosotros estamos ahí, que no estamos ni arriba ni abajo, nosotros estamos pensando en los 50 puntos y intentaremos volver a dar un paso fuerte en Almería y a ver si podemos conseguir, aunque sea un puntito, la victoria. No creo que la tabla no marca si ganas o pierdas, al final está claro que también esos equipos nosotros también tenemos que saber jugar un poco con su ansiedad, también ellos quieren ganar, necesitan ganar y nosotros también es verdad que estamos en una zona más tranquila. También vamos a ir a campos difíciles, porque vamos a ir a Almería, que es un campo difícil, porque aunque no estén muy afortunados en casa, tiene grandes jugadores y la gente anima y empuja, vamos a jugar contra el Mirandés en su casa, que siempre es un handicap a la afición y van a darlo todo. Al final yo creo que cada partido va a ser difícil, porque como te digo y como te he dicho antes, vamos a jugar con gente de abajo, vamos a jugar con gente de arriba, vamos a jugar con gente del medio, que todo el mundo no estamos jugando algo y cada partido lo tenemos que saber llevar de la mejor manera. Creo que ahora también la defensa ha vuelto estos últimos tres partidos, creo que estamos muy serios atrás, y en el 2017 creo que ya llevamos, si no me falla, tres porterías a cero. Yo creo que son números bastante buenos, en seis partidos creo que llevamos dejar tres porterías a cero, yo creo que ahí también es una de las ciencias de este equipo, la portería a cero y luego la efectividad arriba que ha vuelto, pues yo creo que eso es lo que tenemos que buscar y yo creo que lo que estamos consiguiendo. Los objetivos que se marcan al principio de temporada están para cumplirlos, nosotros tenemos que conseguir los 50 puntos como sea, lo antes posible, se han visto cosas muy raras también, de equipos que en diez partidos tienen que ganar un partido y no lo han hecho y han descendido, entonces nosotros tenemos claro que tenemos que conseguir 50 puntos y luego ya ir partido a partido y disfrutarlo. Si se puede hacer un playoff, pues está claro que todo el mundo queremos eso, pero lo primero que queremos todos es la permanencia, que Huesca esté lo antes posible en segunda división el año que viene y si todo el mundo quiere en el vestuario, todo el mundo piensa en eso, pero lo primero que pensamos es en cumplir el objetivo.